Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar titulares de las principales informaciones que tenemos de eventos de motos, de motos, de accidentes, de muertos en accidentes de tránsito, lamentablemente, porque hay muchos que creen que tener una moto es echar para adelante y que la vida es de ellos solos y se le olvida que vienen otros, como estos motociclistas que murió en Pamplona y que mató a su mujer, porque adelantando una tractomula en una curva se encontró con un bus de frente que terminó matándolos en el acto. Quedaron muertecitos los dos, gracias a Dios no sufrieron, pero grave la situación. También tenemos muchas informaciones sobre los accidentes que provocan los tipos que en carros se cree que llevan la vía, tanto en taxis como en automóviles particulares, también de infractores, las ventas ambulantes, la recreovía, la hora de la entrada en vigencia del nuevo código de policía que tiene sanciones para que no saquen la basura el día que les toque, a la hora que les toca, sino que la sacan a la calle o mandan a botarla con desechables o con los carretilleros o con los que llevan zorras. Entonces, para eso también van a haber sanciones y se lo van a meter duro porque la multa vale 789 mil pesos, mejor dicho, 800 mil pesos. Y además para los que no tengan los dueños de mascotas, que no tienen las pólizas, que la póliza va alrededor de 200 mil pesos, y que además no tienen la triadilla, no tienen el bozal, no tienen la correa para el perro. Todo eso lo vamos a mostrar aquí. Mientras tanto, usted debe darle me gusta, debe darle primero me gusta al Facebook donde esté viendo el programa Impacto de José Velázquez Pereira. Yo voy a darle de una vez me gusta porque ya Juan David Rojas, nuestro director de redes, está transmitiendo con la conducción en el máster de Nicole Chacón. Entonces, vamos a mostrarle a usted. Le dan me gusta y le dan compartir y solo a esos son los que vamos a saludar, a los que le den me gusta, porque cuando usted le da me gusta de una vez, le puede salir. Y usted le da compartir en su perfil y le sale a todos sus contactos también. Entonces, es importante que usted de una vez empiece a darle compartir y empiece a darle me gusta porque Juan David Rojas ya le dio. Y Nicole Chacón ya está lista para darle la transmisión de los titulares, de las principales informaciones del día. Aquí están. En Bucaramanga y en Pereira, en toda Colombia, se estará realizando este gran encuentro de motos custom y alto cilindraque, libertad, hermandad, lealtad. Eso será lo que habrá el 18, 19 y 20 de agosto en Pereira. En la calle 33 con carrera 24, automovilista particular de un Chevrolet domitió el pare y chocó taxi que se volcó por el impacto. Este es el rata que roba las bolsas o paquetes de las motos y carros de los zapateros en el sector de las peleterías. Aquí cuando robó la mercancía o los insumos que llevaban para una fábrica de calzado. También en el Parque de los Niños, la policía sanciona con el nuevo código de policía a los dueños de mascotas que no tienen póliza, ni le ponen bozal ni correa a sus perros de razas potencialmente peligrosas. Agentes de tránsito de Bucaramanga realizan un operativo en los alrededores de la alcaldía el Parque García Rovira porque muchos mototaxistas y carros particulares parquean sobre la vía, unos esperando carrera y otros haciendo estorbo, viendo parqueaderos. Así quedó la carrera 27 después de despejada por parte de los policías. Luego de que se les llamara la atención a los vendedores ambulantes para que no invadieran la recreovía, pero sin embargo no hicieron caso y se llevaron su currinchazo. Por eso aquí veamos cómo invaden la recreovía en la carrera 27 y estos muchachos, los jóvenes, adolescentes que practican una nueva disciplina deportiva en barras que ellos se instalan en el Parque de los Niños invitando a los jóvenes para que practiquen deportes y se alejen de las drogas. Capturados estos dos ratas cuando huían con una moto AX100 de color negro robada. El equipo de la Policía Nacional, aquí están los escoltas de José Velázquez, de la Dirección de Protección, DIPRO y otras especialidades de la Policía, que fugaron la final del Campeonato de Fútbol en Las Palmas y quedaron subcampeones. En Bucaramanga, la empresa de seguridad Cevicol abusa de sus trabajadores y extrabajadores, tiene horarios criminales según los sindicalistas quienes hicieron plantón a la entrada de la empresa. En la carrera 27, que perdón, en Tachi quedó destruido por un camión de ardiza y una buseta de Lusitania que le hicieron sándwich, al parecer el camión iba por su vía o intentaba salir, lo cierto es que la buseta iba y cuando el taxista quiso frenar o cambiar de carril, lo cogieron en sándwich. En la carrera 27, mientras los deportistas hacían aeróbicos, esta señora fuma como una presa y sin importarle que perjudica y a pesar de que le llamamos la atención no quería apagar el cigarrillo y le importó cinco, ahora le van a ver la cara a esta señora desordenada que deben sacarla los mismos deportistas de la ciclovía. Un incendio también aquí, vemos como en Florida Blanca, los peatones denuncian los daños en los semáforos en el centro de Florida, lo que constituye un riesgo porque los vehículos no le ceden el paso a los peatones. Un incendio en las cambuches de la carrera novena con calle 30, la propiedad que fue afectada pertenece a un señor a quien invadieron, le había logrado que le desalojaran pero nuevamente volvieron a invadir y le metieron candela a un rancho. Estas y otras informaciones del día, estaremos ampliándoselos en la presente emisión de impacto, vamos a ver quiénes les han dado me gusta desde ya para que podamos saludarlos, hay que darle me gusta y hay que darle compartir a impacto el defensor de la familia del transporte que usted lo está viendo, Sandra Martínez, Hernán Molina y Encaleño del Mutis, el hombre de la salsa, Juan Carlos Acuña, Sanabria, doctor Acuña, Ronald Delgado, Juan Carlos Acuña, Jairo Andrés Falcón, Álvarez Yurley y dos personas más que nos están sintonizando. Ya regresamos. Floría Blanca Y ahora cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está CDA La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro, cede a La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día aquí en Impacto. Saludo, motero. Hermandad, libertad, lealtad, carretera y todo se verá este 18, 19 y 20 de agosto en el Bike with Pereira, que organiza mi amigo Jorge Noriña y su esposa Patricia Osorio. Lo mismo que Tasmania en Pereira, junto con los cafeteros bikers, donde vamos a estar cerca de 30 motos custom y antes cilindrada de Carly Davidson de Bucaramanga. Libertad, carretera, hermandad, Bike with Pereira 2017, agosto 18, 19 y 20, vigésimo aniversario. Te esperamos, el encuentro más apasionante de moteros de Colombia. Allá vamos a estar en la querendona trasnochadora y morena, ciudad de Pereira. Saludo para Tito y hermanos, Ximena y hermanos. También para mi amigo Orlando Nieto de los Dragon Bikers de Zipaquirá, que tiene un espectacular hotel allá al lado de la avenida Sincumbalar. Junto a una de las iglesias o basílicas más importantes de Pereira, de la querendona trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Lo mismo, saludo para mi amigo Chatarra, uno de los grandes técnicos de motos que también nos está sintonizando. Y para nuestro compadre, el amiguito. No se nos olvide que hay que ir a tanquear en donde, la estación de servicio La Unión. ¿Qué queda en donde? En la carrera 17, calle 45, donde van a tanquear todos los motociclistas, todos los taxistas, los automovilistas y los conductores de buses y camiones que ven impacto, porque de esta manera nos apoyan. Estación de servicio La Unión, carrera 17 con calle 45 en toda la esquina. Diga siempre que van de parte de impacto. Saludos, ahí está ahora para los amigos que van allá. En la calle 33 con carrera 24, mire este accidente que ocurrió. El taxi iba por la, según dicen los testigos, iba por la carrera 24, o sea, llevaba la vía. Pero el automóvil que ve usted allá, ese automóvil al parecer se comió el pare y al comerse el pare le pegó al taxi, lo mandó allá contra la pared de la esquina de la carrera 24 con calle 33 frente a la bomba y lo dejó totalmente groggy, volteado. Veamos el otro video para que ustedes puedan evidenciar, no, el otro video, ahí va tres videos de esos, veamos uno de los tres. Bueno, pásenme el otro video, ¿no está ese? Ese es el otro, bueno, lo cierto es que ahí quedó, dejémoslo allí entonces. Saludos, moteros, seguimos. Ahora vamos a saludar en el barrio Luz de Salvación en Provincia, a Álvaro Lizarazo, que nos está sintonizando. Don Álvaro, un placer saludarlo. Saludo, lo mismo que en el barrio Antonio Santos Centro, en la calle 30, a mi querida amiga Martica, Martica Forero y su bella hija Andrea Alexandra Prada Forero. Saludos para la suegra Marta Forero, sintonizándonos, ahí está por ahí, más abajo del parque de los niños. El más por menos, Estefanía Suárez y Maricruz, cajeras de más por menos, que también les gusta ver impacto. Y saludo también para los muebles y diseños de José Medina, la industria de la madera, un carpintero bueno. Mire, es una persona creyente, es una persona que está pasando por una difícil situación porque ha llegado muy poco trabajo. Por eso, si usted tiene algún arreglo que hacer, tiene que arreglar un clóset, y cree que le construyan los clóset o las puertas para su apartamento, para su casa, vaya donde este carpintero o llámelo. 315-634-3860, muebles y diseños José Medina, repito. 315-634-3860. Seguimos. Este es el Rata, bueno, ahí vamos entonces con Motostream Superstore. ¿En dónde queda Motostream Superstore? En la carrera 22, entre calles 30 y 31, hay llantas para motos de calle o sport, para motos de alto cilindraje. RIN 16, 17 y 19. Llantas tubles, para que usted las pueda apreciar, llantas que van desde 190 mil hasta 600 mil pesos. Aquí está don Héctor, don Eliezer, Manny. Y hay llantas para motocross, hay llantas también para los vehículos cuatrimotos, lo que usted necesite. En Superstore, ¿dónde queda? En la carrera 22, en la estación de ESO móvil de la carrera 22, entre 30 y 31. Hay lubricantes, pastillas para frenos y accesorios. Bueno, ese va hasta hoy, ¿no, Nicole? Motostream Superstore. Vamos ahora como el rata que roba los bolsos. Mire, mire usted, este rata se ubica en el sector de las peneterías, en las calles 30 y 31, entre carreras 12 a la 14, para que ustedes estén pendientes. Mire cómo, primero, miremos la primera imagen, la primera imagen. ¿Cómo el tipo llega y se ubica? Ve que en la moto, un descuidado, un confiado o confiada, dejó un zapatero, ¿no? Dejó la moto ahí cargada con el casco y la bolsita. Pues el rata aprovechó y tenga, se llevó la bolsita, mire la que ahí está, la bolsa con insumos para la zapatería o para la marroquinería. Esta es más o menos la cara del rata, para que si ustedes lo ven, le puedan pescar y darle una paloterapia de lo lindo. Bajarle los calzones, amarrarle los pantalones, con la bota de los pantalones también se le alcanzan hasta para amarrarle los pies y amarrarle las manos y dejarlo ahí grogui atrás. Y luego sí darle una raboterapia, pero durísimo, a puro rabo pelado. Hay que darles correo, ojalá estrenarles los cueros que venden todos los amigos ahí de Tocueros. Saludos para mi amigo Mincho, el Benjamín, el renegado mayor. Bueno, seguimos el impacto. ¿Qué tenemos ahora? Por supuesto que tenemos el restaurante Mi Viejo Sazón, donde vamos a comer. Vamos a comer delicioso en el restaurante Mi Viejo Sazón, en la Carrera 22, con calle 49 y 50, frente al Parque de la Concordia. Muchas personas han ido allá, han dicho que van de parte de José Velázquez. Colóquenme el video comercial un momentico mientras voy hablando aquí. 6, 85, 15, 88, 3, 15, 4, 32, 6, 9, 4, 4. Porque voy a saludar a unas personas. Colóquenme el video de Mi Viejo Sazón. Saludos para Marlo Peña, en el barrio La Coya. Xiomara Pérez. Para la familia, todos los que están a esta hora. El Marrano en Zapatillado, por supuesto. Mi amigo Efraín Roa, que está en sintonía. Saludos a Marrano en Zapatillado, Rugeles, perdón, Efraín Rugeles. Para David Villamizar, en el barrio La Coya. Para Nelson Hernández. Para Martín Parra, en el barrio Morrorico. Bien, eso me gusta. Esa es la gente que va a comer todo esto delicioso. Mire todo lo que hay, Mi Viejo Sazón, bien arregladito, bien pulcro. Asado del carbón, delicioso. No le provoca a usted. Pues hombre, pida, Mi Viejo Sazón. También para Abelardo, en el barrio El Centro. Abelardo Velasco. Cumpleaños, Jennifer. Paola Solano, de la familia Solano, que estuvo celebrando allá en restaurante, Mi Viejo Sazón. Mundial de Radiadores, perdón, en San Francisco. La familia León Rodríguez, en Cabecera. Claro, eso de todos los barrios, porque es que los almuerzos son caseros, deliciosos. El taller y almacén de motos, Hanner. Ramiro, en Provenza. Bueno, todos los que están en sintonía. Bueno, muchas personas van y dicen, a ver, qué es cierto, lo que dice José Velázquez, que el sazón es el sazón casero. Oiga, sí. Y la carne oleada, el mute, el sancocho de gallina, el cabrito, el pollo, el pescado frito, aparado. Hay de todo, una delicia. Mire usted, creo que ese chafá y la muti, bueno, hay mucha delicia. Nicole Chacón, que ha ido a comer allá también, ella puede contarle si es rico o no. También saludos para don Parmenio, que está en la sintonía de estado, don Parmenio. Yo, con el favor de Dios, voy a ser alcalde de Bucaramanga y yo voy a poner a trabajar los buses que sacaron de los barrios. Voy a ponerlos a trabajar para que sean los alimentadores de Metrolínea, porque Metrolínea tenemos que seguir fortaleciéndolo. Pero no así. Metrolínea tenemos que quitarle el negocio que tienen los dueños de Metrolínea, Metro 5, los que tienen los dueños de los buses. Entonces, acabar con ese negocio de ellos y la plata se la vamos a repartir equitativamente entre los que traen la gente de los barrios hacia las estaciones de Metrolínea. A ellos. Y la gente va a pagar un solo pasaje. Con el favor de Dios, vamos a ser alcalde de Bucaramanga y así van a hacer las cosas. Vamos a hacer la manera correcta a todos. Y el que se robe un peso, el que pide una mordida, como muchos de la Secretaría de Infraestructura, que para hacer una obra, que por cualquier cosa piden mordida a los contratistas, piden mordida a la comunidad. Otros inspectores de salud que van a los restaurantes, a los sitios, a las discotecas, que hacen inspección de sanidad y van a buscar qué caída le tienen o inventarse caídas para pedir mordidas. Hay la corrupción y todavía vamos a denunciarle porque el alcalde Rodolfo está sacando todo eso a mano de ratas. Hay ingenieros, hay arquitectos, tanto de planeación como también de la oficina de infraestructura, que son ratas que vienen robando de gobiernos anteriores. Me van a pasar unos datos. Y el ingeniero Rodolfo ya tiene otras cuenticas por allí de cierta gente. Que son ratas. Así vamos a hacerle todos. Y si Rodolfo no los alcanza a sacar, porque Rodolfo los va a poder sacar, les va a armar los procesos, José Velázquez como alcalde los va a sacar también. Pero las ratas van para afuera porque la plata que se roban deben ir invertidas en canchas, en puestos de salud, en escenarios deportivos, en mejoras vías para la comunidad, en parques, en programas para los adultos mayores, programas para los niños, para los artistas. Aquí no es que la plata se la van a robar en muchos sebelle, no señor. Así las cosas tienen que ser bien. Seguimos. Un impacto, defensor de la familia de transporte. ¿Qué nos tiene Nicole Chacón? No, pero vamos con los que pagan primero, ¿no es? Ah, bueno. Pisas Anita, que es una delicia. Pisas Anita, una delicia las pizzas Anita. La pizza corazón, la pizza tropical, que es de frutas, muy deliciosa. También la ranchera, la pizza alemana, la pizza de cabanitos, la pizza, ¿cómo se llama? Una pizza que lleva tocineta, Anita, acuérdeme. Bueno, pizza deliciosa, la pizza corazón, que es súper deliciosa. Se la decoran en una cajita especial para ese ser querido. Amigos, bueno, para todos. Pisas Anita, pizzas de lo que usted quiera. La de platanitos, la ranchera, muchas pizzas en pizzas Anita. ¿Dónde queda? En la carrera 24 con calle 24 en Bucaramanga. Y también usted puede pedir los domicilios, 634-0376-316-825-4448, pizzas Anita. Veamos ahora cómo los agentes de tránsito, los de policía, perdón, en el parque de los niños, le pusieron el tatequieto a unos muchachos y señores que llevan los perros, dicen que para que jueguen y no es jugar, están peleando. ¿Se imagina donde un perro de esos se suelta y muerda a un niño o a un padre de familia o a un adulto que está por allí, bien por este policía del parque de los niños? Mire lo que dice. Policía que le llama la atención a estos dueños de pitbulls, quienes utilizan el parque de los niños para entrenarlos en peleas sin bozal y solo hasta ahora le pusieron la triadilla. Bien con el comandante de policía quien les pide la identificación y además les puede imponer el comparendo con cédula en mano porque el parque de los niños se lo han tomado las ventas ambulantes quienes ocupan la vía y los sitios de recreación de los adultos en la carrera 27. Otro dueño que tiene el perro sin el bozal a pesar de que tiene la correa. Bien por este policía que cumple con su labor. Excelente, pero ahora se les puso el café 40 a esos dueños de mascotas. Mire, yo tengo perros, yo perdón, ahorita no tengo perros, pero yo he tenido perros porque son mi adoración los animales, pero mi adoración principal son los caballos. Pero yo cuando tenía el perro siempre lo tenía embosalado y agarrado porque eran perros bravos, perros que uno le decía entrenados, ataque y atacaban, o al ganado cuando se corría en la finca, o a los que entraban a robar o a los que querían hacer cosas malas. Además, había que decirles ataque y el perrito era muy obediente y atacaba, pero tenía su correa y cuando eso no nos obligaban a usar bozal, pero nosotros no dejamos el perro así suelto a que hiciera como hacen muchos cochinos, que en el parque los niños en los barrios dejan los perros que salgan o en la cuadra sueltan el perro para que vaya y se le haga popó al frente de la casa del vecino. Y son tan cochinos, tan puercos, que no recogen lo que el perrito hizo. El perrito no tiene la culpa, pero es que usa un animal, pero los animales que sí deben saber las normas y que racionan los animales con uso de razón, que son los dueños de la mancota, no cumplen. Entonces, ahora se les puso el café 40, porque quien no tenga la póliza, ojo, los policías van a empezar a pedir póliza y a partir de mañana van a empezar a partir a la gente. Vale 788 mil pesos la multa, casi 800. El que saque la basura cuando no ha pasado el carro ni corresponde el día o esos vecinos que le dan las basuras y las sacan a los separadores o le dan las basuras a los desechables y a los recicladores. No, son los recicladores, son basuriegos. Yo conozco recicladores y soy amigo de los buenos recicladores. Pero a los basuriegos y a los desechables que andan con zorras para que la boten en la casa de otro vecino o en otro andero en un separador, también se les va a poner el café 40 porque los vecinos pueden grabar y a los policías del cuadrante o del CAI del barrio deben llamarlos y mostrarles esa evidencia, quién fue, qué fue lo que hicieron y con eso es prueba suficiente para hacer el comparendo. Bien, ahora sí se les puso el café 40 a los desordenados. Ordenen lo que necesitamos. Seguimos. Autoclass del grupo Manejar en la Escuela de Automovilismo para que usted aprenda a conducir. Autoclass 683-2500. Y también en Autoclass está la venta del seguro obligatorio las 24 horas 683-2500. Usted lo puede pagar a cuotas con su tarjeta de crédito porque se la reciben y a usted le llevan la tarjeta de crédito, perdón, el datáfono hasta la casa para que esté bien. Saludos para nuestra amiga Andrea Ascanio que nos está sintonizando y ella dice especialmente los pitbulls. Sí, Andreita, tiene toda la razón. Y saludo para su mamita, pero no me dice cuál es el nombre de su mami. Lo cierto es que la saludamos a esa señora querida que es la dueña de esta bella mujer, Andreita Ascanio. ¿Seguimos? Claro que sí, Nicole, vamos. Veamos a continuación cómo los agentes de tránsito realizan operativos en los alrededores del Parque García Rovírez, el Parque de la Gobernación y la Alcaldía. Porque hay mototaxistas que están haciendo piratería y se parquean en la esquina haciendo estorbo de la entrada de los estacionamientos o por donde deben cruzar los carros. Y otros que son descarados, lo hacen frente a la Alcaldía. Otros descarados que dejan los carros alrededor habiendo parqueaderos y los sancionan, como esta comparendo que impusieron estos agentes de tránsito. Si no les sacaban, sino que solamente... Mire, yo estoy de acuerdo con que los agentes de tránsito no deben de pitar para que la gente se vaya. ¡No! Si yo como conductor adquiero una licencia, el código de tránsito yo me lo debo prender y yo sé que ahí está prohibido parquear. Que el carro no se debe abandonar. Que uno no puede hacer en una vía como la 27, en una avenida, no puede parquearse ni siquiera con las estacionarias. Debe parquearse en la boca calle porque interrumpe el tráfico y que lo deben partir. Pero no, los agentes de tránsito a veces se ponen a pitar. Menos mal que yo llegué con la cámara y dije, no señor, ustedes sancionan o los acusan del delito de prevaricato por omisión y prevaricato por acción. Porque conociendo la ley no la aplican. Y vea, esto fue lo que hicieron en el parque García. ...estacionados en prohibido, abandonados en vía pública, frente a los tribunales, a la gobernación y agentes de tránsito haciendo operativos. De despeje. Aquí en los alrededores de la gobernación de Santander, en los alrededores de la cantina de Ucaramanga, donde inclusive hasta los mototransistas han formado terminalitos. Según los agentes de tránsito, el único autorizado para hablar es el director. Y aquí estos vehículos, lo malo es que sabiendo que en la ley 1383 prohíben el estacionamiento, no los sancionan. No los parten, sino que los corren. Parqueados sobre prohibido. Conociendo la ley y la violan. Esto es lo que deben hacer todos los días en toda la ciudad. Porque sabiendo que es prohibido parquear, lo hacen. A pesar de que está en zona restringida. Aquí los agentes de tránsito están haciendo el procedimiento tal y como debe ser. No solo es correnlos, sino sancionarlos con el respectivo orden de comparendo, pues violan la ley al prohibir, al estacionar, perdón, en espacio prohibido. Como donde está parada la conductora del vehículo. Bueno, qué bien por los agentes de tránsito que cumplen su deber. Es que no se pueden poner a pitar y a correr a la gente, no. Tienen que partirlos, sacar la fotomulta, la fotico como evidencia que está mal parqueado. Y si no está, pues déjenle la hojita de comparendo y encima llévense el comparendo y entréguenlo allá. Pero tienen que hacerle el comparendo. No es pitar y salir, no. Porque la ley 1383, la 769 y el 2039 es claro. Saludos para Hernán Bolina, que dice que por eso lo queremos de alcalde, José. Qué bien, gloria a Dios. Saludos también para mi amigo Edgar Pulido, de llanerada.com. Para su hermano, que también nos está sintonizando. Hay que ir a comer. Almuerzos ejecutivos muy ricos también en llanerada.com, ¿no? Allá en la carrera 35, entre calles, bueno, entre el Parque San Pío y la calle 48. Antes de llegar al semáforo, a la 48, a mano izquierda está. O si usted quiere ir de paseo con la familia, vaya al Mercado Campesino de la Mesa de los Santos, que ahí también está llanerada.com. Edgar, saludo, motero, mi hermano. También saludo, motero, para Juan Carlos Archira Vargas, en Estoráquez. Elsa Gutiérrez, Mundial de Radiadores, bien. Juan Carlos Osorio Quintero, en Zapamanga. Arenas Contreras, que dice que también le lo bendiga. Yacid Pacheco, en Pamplona. Mi pana, saludo, motero. Yole, bien, Yacid Pacheco, bacano. Bueno, también para Fer Choparra, que está en la sintonía. Adrielena Arenas Contreras, ¿será? Sí, debe ser. Desde Quirón, Giovanni. También está en la sintonía. Hernán Molina, que por eso lo queremos en la alcaldía. Bien, Carlos Escobar, Fabián Roa, Primo Cáceres, desde el norte de Bucaramanga. Bien, Primo. También para Luzano y el Forero Páez, desde Cañaveral. Viene en la sintonía siempre, todos en sintonía de impacto. Seguimos. No se les olvide que aquí Nicole Chacón nos recomienda que la revisión técnico-mecánica debemos hacerla. ¿En dónde? Pues en sede a la isla. Mañana está abierto, como lunes a viernes, como todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y recuerde que si usted no tiene el certificado técnico-mecánico, le inmovilizan su carro o la moto, porque es obligatorio que usted tiene que presentarlo, si no es causal de inmovilización. Por eso, mire a ver si lo está el día, cuándo se le vence. Si usted no alcanza a ir entre semana, vaya el sábado, porque el sábado van desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, para que le saque el certificado nacional técnico-mecánico a su carro o a su moto. En sede a la isla, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro. Si usted quiere, le pueden ir a recoger el carro o la moto a su lugar de trabajo o a su casa. Se la recogen con un costo muy pequeño lo que le va el conductor nada más. Pero usted evita una hora o dos horas mientras les hacen la revisión técnico-mecánica. Claro que allá espera, le dan tintico, le dan bizcochito, le dan todo, lo sienten mucho. Saludos, motero. Veamos ahora cómo en las ventas ambulantes invaden la recreovía en la carrera 27. Bueno, no, Nicolí, hay dos imágenes. Primero, cuando está lleno de ventas ambulantes, hay dos, creo que hay dos notas, dos ahí, ¿cierto? Es un video, por eso hay dos. ¿Creo que hay dos? Porque hay dos, hay dos donde están las ventas ambulantes. Lo cierto es que ahí en las ventas ambulantes en la carrera 27, yo iba trotando y cuando veo que las ventas estaban sobre la vía, ahí frente al parque de los niños. Y yo trotando normal, cuando veo que un muchacho de una bicicleta se paró a comprarle algo a los vendedores ambulantes, mire ahí, los de esa cicla, vea, se pararon a comprarle y una niñita casi se estrella, por Dios. Imagínese usted, y mire, ocupan la vía y a este muchacho también y uno le dice, oiga, hermano, escuche lo que les digo yo, que se ubiquen sobre el andén para que no los partan, pero no son obedientes. Escuchemos. Movilicen las ventas o las de comice porque no pueden obstruir el paso de la gente que está haciendo deporte. Aquí obstruyeron el paso, le dije, mire, acomódense sobre el andén o acomódense en las bocacalles, por Dios, pero no se acomoden sobre el parque, pueden acomodarse sobre las calles donde los dejen trabajar. Ah, pero no, fueron esos y fueron. Hay uno que se puso sin que retarme ahí. Ah, pues, ¿qué va a hacer entonces? Le dije, pues, espere un momentico, llamamos a la policía y mire lo que hizo, bien por el general y el señor comandante de la policía, mire, quedó limpiecita la carrera 27 de ventas ambulantes. Los que iban llegando, mire, los policías los iban corriendo. Se hacen allá en el separador o lejos, pero no los que mueven por ahí. ¿Qué querían? Si quieren hacer las cosas bien, pues háganlas bien, quieren vender. No es que a uno le impida el trabajar, pero hay muchos que ni siquiera llevan una bolsa o un costal para echar el aseo. Y mire usted, cómo los policías hicieron ese excelente trabajo y permanecieron allí. Allí estaban corriendo al último que quedaba ahí. Eso sí, yo le dije, no los vayan a atropellar, déjenlos vender mientras terminan la venta y después que se corran. Pero vea, hicieron las cosas correctas, así como deben ser y ahí sí se pueden ubicar en las bocacalles. Y vea, los perros pitbull, vea, si bozal, pasan por delante los policías y no pasa nada, ¿no? Mírenlo ahí, mire que lo llevan en bozal puesto, ¿ah? ¿Y dónde está el código de policía? ¿Y dónde le pidieron la póliza? No se la pidieron, ¿ven? Gracias la situación. Pero lo hacen caso, yo no estoy en contra del derecho al trabajo de nadie y el derecho al trabajo de cinco o diez o de veinte o de doscientos no puede estar por encima del derecho que tienen los otros ciudadanos todos de la comunidad en general a la recreación, al deporte, al sano esparcimiento y de manera segura con su familia, con sus hijitos. ¿Qué tal que un desgraciado perro de esos también de pronto lo llevan sin bozal y le dé por morder a un niño? ¿Qué son animales? Los animales reaccionan de diferentes maneras y sin saber por qué, hay que tener cuidado con eso. Seguimos. Saludos para Remontadora Fabián, arreglo de bolsos, correas, calzado. Bueno, Fabián es un duro para arreglar las maletas, para arreglar los cierres, para arreglar las bases, bueno, para arreglar todo. Fabián Multiservicio, Fabián, ¿dónde queda? En la calle 33, 12, 17, ahí al ladito de la esquina, subiendo a mano izquierda está Multiservicio Fabián. Saludos para Fabián, también Fabiaraneras, para Jaimito Arenas, para Deidi, todos los que están en la sintonía, Remontadora Cari, ¿cómo es que se llama ahora? No sé. Cari, ya no se llama Cari, Jaime. Saludos, Montero. ¿Quién? Ah, mire usted, cómo dotaciones, Dotaseín, tienen elementos de protección personal, atención prohospitalaria y, ¿qué es lo otro? Bueno, señalización, artículos de limpieza industrial, capacitaciones de seguridad, ¿dónde queda? En la carrera 17, con calle 50, allá está Natalia Caro, en Dotaseín, Trabajo Seguro y Cómodo, Carrera 17, calle 50, ojalá los tengamos como anunciantes permanentes aquí en Impacto. Y también, ¿qué otra cosa nos iba a mostrar Nicole? ¿Cómo es que...? Sí, claro. ¿Quién? La mención comercial, por eso, rapidito. ¿Cómo está este delicioso restaurante? ¿Quién se comió la gallina? No la gallina de la izquierda, sino una gallina deliciosa, bien adobada. ¿Dónde queda? ¿Dónde está Fernando? El muchacho que aparece allí en la foto. Se llama ¿Quién se comió la gallina? El restaurante muy típico, muy original. La sopita de arroz y la gallina criolla, guau, así adobadita y asada allá. ¡Qué delicia! También en carne asada. Restaurante ¿Quién se comió la gallina? ¿Dónde queda? Una cuadra arriba de la Glorieta del Parque San Francisco, subiendo hacia la Glorieta del Estadio, en la carrera 22, calle 16 con 22, ahí enseguida en la esquina está ¿Quién se comió la gallina? ¿Dónde, Fernando? Seguimos. Miremos cómo en Florida Blanca los peatones denuncian los daños en los semáforos en el centro de Florida. Ah, perdón, esto es en la carrera 27 primero, ¿no? Sí, jóvenes. No, no, no. ¿Lo de los jóvenes? Sí. Ah, sí, cierto, estoy más adelantado. Son los jóvenes adolescentes que practican una nueva disciplina deportiva. En las barras, vea usted la destreza que tienen estos muchachos con las barras, a mano limpia, mire usted cómo lo hacen. Eso no es instalado por la alcaldía, ni instalado tampoco por la gobernación para que ningún politiquero venga a jactarse. Los muchachos consiguen la plata entre ellos, consiguen los tubos, hacen las soldaduras, hacen los huecos y instalan ahí mismo los tubos, la barra para que queden fijas y no vaya a ocurrir un accidente. Y mire todo eso que hace. Los cuerpos que cogen a ese muchacho, el dominio de las abdominales, los brazos, las articulaciones, los hombros, mire, son unos duros. Por eso todos los domingos ahora, ahí mismo en el Parque de los Niños, en la parte enseguida del Clavijero del Tiple, mire todo lo que hacen, como los grandes gimnastas. Y uno dice, bueno, lástima toda la plata que se roban los políticos que tienen el Inderbú, que tienen el Inder Santander, que favorecen los chanchullos, que se van a discapar unos Juegos Nacionales y por cada deportista se llevan cuatro zánganos de la edad mismo del Inderbú, del Inder Santander, que van a tragar y a gastar por cuenta de ellos. Compañón, ¿Usted qué es lo que dice? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el deporte que practican? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el deporte que practican? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación para que los muchachos se alejen de las drogas y hagan algo productivo como esta actividad? Pues, invitamos a los adolescentes que reciben este deporte, que es una disciplina muy eficiente a la hora de realizar los trucos y todo eso. Es algo que nos apasiona mucho. Invitamos a todos que practiquen este deporte. ¿Y el mensaje para los muchachos? No a las drogas y al deporte. Eso sí. No a las drogas y al deporte. Eso es lo que deben hacer siempre los jóvenes. Pero ¿cómo queremos que los políticos, que no, que los jóvenes vamos a apoyarlos para que no haya drogadictos ni delincuentes en las calles? Sin vergüenzas. Cuando ya sea alcalde, ningún concejal va a tener plata ni ninguno del INDERBUD va a estar vigilante para que no se roben la plata que le corresponde a muchachos como estos, que pueden representarnos perfectamente en disciplinas como la gimnasia olímpica, como la gimnasia de barras. Mire, son unos duros. Ellos mismos levantan su platica, hacen los tubos, los entierran, hacen los huecos en el parque de los niños y terminan el domingo y se la llevan, otra vez. Pero ¿dónde usted ve un apoyo del INDERBUD? ¿Dónde vende apoyo del INDER Santander? Esa plata llega de la nación, de cuestiones de rifa, juegos y espectáculos. Llega a través de Coldeportes, pero se la roban, se la roban. Conmigo se les va a poner el café 40 cuando yo sea alcalde. Tenemos que apoyar a esos muchachos. Así sacamos a los muchachos de la droga. Así tenemos que promoverlos para que él se vaya con la mamá o con el papá o con los dos, se vaya a un campeonato nacional, se vaya a un fogueo, un departamental, un nacional, un regional o un metropolitano. Pero apoyarlos, que tengan implementos. Pero es que la plata se la roban miserablemente en contraticos pendejos. Usted dirá cuánto valieron las canchas de fútbol al lado del estadio. ¿Se acuerda cuánto valió la silletería que instaló Fernando Vargas Mendoza allá en el Coliseo Bicentenario? Aquí esas sillas, perdón, en Pereira, en el Coliseo de Pereira, esas sillas valieron a 30 mil pesos cada silla. El plástico ese que le colocan ahí en la gradería. Aquí uno se siente. ¿Y sabe cuánto valieron aquí? 300 mil. 100 veces más. Dios mío, cuánta plata se roban. Por eso es que hay que darle duro a todo eso, rata, y cuando llegue la alcaldía vamos a investigar todo eso y vamos a revolcar toda la mierda. Y mejor dicho, vamos a meter a la cárcel, vamos a hacer meter por corruptos, por torcidos a todos esos que hicieron los chanchullos. Conmigo se las van a comer y vamos a recuperar esa plata. Lo vamos del propio, se llama la acción de repetición que lo da la ley, ¿cierto? De su propio bolsillo, de los que estuvieron ahí, lo vamos a dejar pobre. Iguala, venga, miren, se los incautamos todos con la ley, les metemos embargo y con eso tienen que resarcir, pagar la plata que se robaron los miserables esos. Así conmigo se las va a poner el café 40 con José Velázquez a Cáleva, que aprendan sin vergüenzas. Veamos ahora cómo, ya vamos con una pausa pequeña y después les vamos a mostrar más aquí el impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. 4PLAS Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4PLAS La Rosita 1815. Luces y videos Tipo concierto Animación Show Ranchero Barranda Vallenata Abierto todos los días desde las 2 de la tarde Discoteca New York Donde la rumba no para Carrera 31 número 3325 y calle 33 3130 en la zona rosa de Bucaramanga La Rosita 1815. La Rosita 1815. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29 número 4808 Esquina y en Girón, calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22 número 4905 frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. A sólo 5 minutos del centro en el corazón de Bucaramanga está Sede a la Isla en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38 junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla para su comodidad la mejor ubicación. fría blanca cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. seguimos en impacto defensor de la familia del transporte vamos a saludar a Luis Fernando Medina González a Gabriel Hernando Jerez a Romanita Roma Tena Lenín Fabián Rueda Mejía excelente vamos duro con esa candidatura todo el apoyo a Montenegro La vamos para su moto sí señora en la carrera calle 48 carrera 19 para Carlos Martínez que José estuve en Medellín y la rabia que me dio cuando me dijeron que Bucaramanga es famosa por los parques únicos que tiene en el país el parque de los niños que ahora se llama parque de los perros y el parque Antonio Santos que ahora se llama el parque de las prostitutas y creo que la gente tiene razón antentamente Carlos Martínez sí Carlos tiene razón Romanitas Roma también para Lenín Fabián Rueda Carlos Eduardo Rodríguez Niño Rafael Perea mi doctor Perea mi amigo el médico internista Fabián 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 la luna Fabián la luna quien dice este tipo me está criticando que me lo diga de frente sin miedo cobarde si es que me está diciendo algo si no yo lo levanto aquí este es vamos a bloquearlo de una vez que esos tipos así que o conmigo están o están contra mí pero a mí no me van a prenderjear en mi propio grupo entonces ¿cómo hacemos para bloquearlo? tenemos que bloquearlo cierto reportar y reportar se le da aquí es molesto interesante y se le va a bloquear a Fabio para que vea novelitas gay y no se ponga a ver estas vainas que esto no es para esto no es para personas así que le guste hacer frenteros sino perdón para las personas que le gusten hacer frenteros no para los gays Carlos Eduardo Escobar José pase por la carrera 35 con 51 tapón en cabecera y carros para que hasta en el semáforo Ludi García también Eduardo Riática que dice cuando usted acaba en Caramanga quien va a presentar quien va a presentar el programa espectacular yo lo sigo presentando yo lo sigo presentando sin publicidad ni nada ahorita me toca porque hay que pagar aquí mucha plata Fiel Televidente Fabián Romero y toda su familia en Laureles Oscar Silva Maldonado Eduardo Edinson Sánchez Supermercado Mercantil y bien Caballero Ángel bien mi hermano ah bueno yo soy amante de los animales Fabito pero usted si me quedó grande aquí entonces mejor quitémoslo de aquí Pide Cuesta con Impacto dice Edwin Ávila Sandro Bolamir Relos duro con esos responsables que tenemos amigos de Dios de Guardia Amén Centro Terapias Ortopédicos Productos Naturales Quiroplántico en Sintonía Fabián Uribe Oscar Steven Maldonado quien más Hassan Valdivieso Oscar Steven Maldonado ya bueno Mauricio Millos bien Germán Enrique Velázquez Daza Jonathan Plazas de la carrera 27 con 36 bien Jonathan el supervisor Hacha Santa Marta también en Sintonía Santa Marta o Salamanca bueno Sandro Boyalamil de los Alcalde Mil Respetos bien bien gracias Mundo Entrega Diego Mauricio Álvarez Acevedo González bueno mucha gente ahorita seguimos en eso aquí con Nicole Chacón y Juan David Rojas en las redes sociales seguimos en impacto veamos a continuación más noticias porque aquí tenemos mucho para ustedes veamos como en Bucaramanga es esto aparecieron dos ratas que los capturó la policía cuando hubieran con una AX y en color negro que se acababan de robar bien duro con esas ratas adelantemelo bastante pero vea estos son los ratas hasta donde más o menos se ven ellos y cuando se les vea no pero la imagen la foto no colóquenme el video colóquenme el video no colóquenme el video pero ahí estaba usted lo colocó al comienzo porque me coloque esa imagen no vea ahí cuando ellos se miran párenlo ahí párenlo ahí párenlo ahí vea esos son los ratas suele pausa esos son los ratas los ratas de moto para que si usted fue víctima de esos ratas pues vaya a la Sijín para que le den unos añitos más de cárcel cuatro o cinco años más de cárcel no le caben mal a esos miserables adelante un poquito para donde habla el coronel jara lo hincapié precisamente sobre cómo fue capturarnos a esos sujetos que dice el coronel jara lo hincapié si logramos la captura de dos personas que momentos antes habían hurtado una motocicleta siendo las 11 y 30 de la noche aproximadamente vecinos del barro la concorda informan que viene a dos personas que llevan empujada una motocicleta apagada informamos de una vez a las patrullas a través de la central de radio se logra interceptar a estas personas quienes huyen pero los atrapamos a dos cuadras donde dejaron la motocicleta hurtada abandonada estas personas pues son presentadas ante el fiscal y fue de control de garantías por el delito de hurto recomendamos como anteriores casos no deje su motocicleta bien coronel si es que la gente da papaya también después si apareció el dueño pero ellos dijeron que era el dueño que tal después apareció el dueño mostró los papeles y puso el denuncio bien por los que no les da miedo colocar denuncio a los ratas hay que seguirles en juego cuando lo están distorsionando y llamar al gaula si, si, mire yo le voy a conseguir la plata pero ya, ya por favor espérenme un momentico pero mentiras en la espera usted llame al gaula y acuerde la entrega para que partan esos miserables esos amenazan a usted de que se va a morir de que ya usted no iba a mentir ellos no saben nada lo que pasa es que son en Caramapingo los desgraciados seguimos no se le olvide que para esas motos hay motos en Superstore la 22 allá venden aceites lubricantes a granel pero todo es a más bajo precio hay también combustibles en la estación de servicio eso móvil de la carrera 22 entre calles 30 y 31 gasolina garantizada a cambio de llantas de aceite en fin lavada de las motos que necesita usted las pastillas para freno todo montaje técnico de las llantas el motostream Superstore en la carrera 22 entre calles 30 y 31 y ahora también el motostream Superstore en Girón en la bomba de eso móvil avenida Los Canelles con carrera 17 diga que va de parte de impacto seguimos veamos como el equipo de la policía nacional jugó un partido de fútbol la final del campeonato de las palmas lamentablemente pues no ganaron pero ellos son los muchachos los únicos que grabo yo porque ellos son los que me han dado siempre la seguridad los que están pendientes en la calle de José Velásquez aunque no anden con José Velásquez este es el equipo de dirección de protección de la policía nacional encabezado por el intendente jefe Saavedra Saavedra que bueno allá está también el Mora Ortiz hay muchos muchachos de la DIPRO que siempre están pendientes y otros de otras especialidades de la policía quedaron sus campeones perdieron 2 a 1 pero bueno llegaron a la final muy importante el equipo de la policía nacional en la final de la cancha de las palmas del Mutis están integrados por los siguientes jugadores su intendente Oscar Ardila intendente jefe de Verluna patrullero Mancilla Jaimes intendente jefe Luis González patrullero Oreja Arena Frank Lincano agente personado patrullero Elías corredor intendente jefe William Zanabria subintendente Mario Zupiñán subintendente Freddy Ortiz intendente Oscar Mora listos van a jugar el partido vamos a tratar de grabarles alguna parte del partido bueno este es el equipo de la policía nacional Saavedra y todos los muchachos allí para eso los presenté a cada uno de ellos seguimos en impacto miramos como la estación de servicio La Unión en donde queda en la calle Herrera 17 calle 45 la medida es garantizada y la gasolina precisa para que a usted no lo tumben porque usted puede ir a tanquear y resulta que en cualquier bomba le venden la gasolina o al mismo precio o 50 pesos o 20 pesos más barata pero resulta que a usted lo están robando en otra le dan tinto y le dan agua y le dan de todo y hasta le limpian el vidrio del carro o le limpian las llantas de la moto pero eso no es que crea que es gratis a usted le están descontando porque en vez de 4 galones de gasolina le están dando perdón de 4 litros de gasolina que tiene un galón le están dando 3 y medio o sea que vaya donde le ven no le den tanto pero que le hagan la medida precisa estación de servicio de la unión carrera 17 calle 45 en toda la esquina en Bucaramanga la empresa de seguridad Cevicol según los señores guardias de seguridad es una empresa negrera algunos han salido de la empresa y los han atropellado la empresa no les paga no les cumple los desconoce además los atropella ¿qué dicen los trabajadores? ¡ah no! ¡gente! ¡hue pucha! ¡gente! bueno compañeros estamos en el mitin en contra de la empresa Cevicol que despide a los trabajadores aforados sindicalizados y persigue a todos que conformen el sindicato y es por esa protesta que realizaron los señores de la empresa Cevicol excelente sigamos el impacto ¿con quién vamos ahora? vamos con no, no, no eso ya lo pasamos eso iba una sola vez nada más bueno más adelante vamos con otro pero mientras tanto veamos como en Bucaramanga un taxi quedó destruido porque al parecer cometió una imprudencia alguno de los tres lo cierto fue que entre el camión y la buseta le hicieron el sándwich como les decía esto ocurrió en el sector de la calle 61 donde esa buseta de Lusitania y el camión de Ardila Díaz S.A. acabó ese taxi prácticamente eso se va por pérdida total porque un carro que lo cobran así queda con el chasis partido y se metió en un problema grave porque eso tiene que comprarle hasta el cupo 120 millones de pesos por lo menos tienen que darle por ese carro seguimos en impacto veamos como en la carrera 27 con calle 45 mientras se hacían aeróbicos una señora estaba fumando y le dije señora por favor apague el cigarrillo le dije por las buenas ah pues me miró feo y la vieja y no me quise hacer caso sino que se echó el cigarrillo no se lo echó a la boca porque esa señora no tiene boca se lo echó la jeta porque ni siquiera apagó el cigarrillo sino que echaba la bocanada casi encima mío y mire la gente haciendo deporte ahí pues vean póngame el video del comienzo para que la gente se dé cuenta que es que yo no le como ni media a nadie y eso que ese flaco me miraba como en cara de pegarme pues yo me paré así y me voy a pegar ese o el de camiseta naranja pero no con calles 45 y 48 y esta señora irrespetuosa fumando cigarrillo delante de ellos y es tan cobarde que se esconde usted vea la calidad de gente que hay acá la cultura con calles 45 y 48 mire vea párelo ahí y congele un poquitico más y congele porque es que yo no estoy diciendo mentira vea un poquitico más vea ahí vea la vida tenía el cigarrillo en la mano oiga y no se inmutó ni nada ahí para que le miren la jetica a esa señora para decirle señora a usted le gustaría que le metieran un cigarrillo de esos por la boca o por la nariz no cierto usted tiene que respetar usted donde se crió usted se crió entre la gente o entre los marranos usted se crió entre quienes entre las fuforufas que son las que fuman así bastante las presas o entre quienes pero tienen que respetar saludo para Fernando Gil del barrio Lenin Fabián Mejía Rueda bueno son muchos los que van a estar en la sintonía disculpen Oscar Nicolás Carrero Caña mi amigo el abogado de cabecera y olé en Anita Rodríguez Juve Rodríguez bueno todos los que están sintonizando lamentablemente muchos que no pudimos alcanzamos a nombrar a todos y se nos acabó el tiempo porque ahora viene otro programa pero nos acabó de pasar cuántas notas nos faltaron cuatro el incendio los dos muertos en la vía Pamplona Pamplonita la vía Pamplona Cúcuta bueno nos faltó mucho pero los pasamos mañana con toda seguridad que tengan una feliz noche y muchas bendiciones dos al pecho y uno arriba saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira 되고 Un saludo pilotadas si